hola mi familia de toma un chin estoy feliz de que estén aquí nuevamente conmigo en tu canal vamos a preparar el día de hoy una receta de pechugas rellenas de mofongo deliciosas con una salsa blanca con perejil yo quiero que me acompañes y que hagas conmigo todo paso a paso vamos a cocinar y estos son los ingredientes que vamos a necesitar plátano un cuarto de taza de agua una cucharada de mantequilla y ajo aceite abundante para freír el plátano chicharrón de este lado tenemos la parte de las pechugas tenemos pechuga de pollo sal y pimienta tenemos tocineta para la salsa ajo mantequilla un caldo de pollo crema de leche y perejil vamos a abrir la pechuga en dos y vamos a abrirla esta partecita que es un poquito durita usted se la retira y esta parte la vamos a abrir despacio para que no se les rompa y ya que la tenemos abierta vamos a echarle un poquito de pimienta un poquito de sal la ponemos ahí y la dejamos hasta que friamos los plátanos el segundo paso es el siguiente vamos a pelar los plátanos y 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 ya la salta está prácticamente lista ya está cogiendo consistencia pero la dejamos un ratito más a fuego bajo para que no se queme y no se ahume entonces en lo que se va cocinando vamos a freír los plátanos y antes de apagar rectificamos la sal damos cuenta que falta un poquito y y le echamos ya que tenemos la consistencia que necesitamos apagamos vamos a empezar a amarrar los plátanos para hacerlo como en la cocina usted tiene que ser un poco hábil y multifacético y si no tiene las habilidades tiene que tratar de adquirirlas y es de hacer varias cosas al mismo tiempo lo que se va cocinando en esto yo voy avanzando y voy a empezar a amarrar los que tengo aquí y es simple vamos a poner los plátanos la salsita que tenía ahorita que al que les hable que tiene mantequilla tiene ajo y tiene un poquito de agua está diluido con eso nos vamos a ayudar para majarlo un poquito con eso nos vamos a ayudar para majarlo un poquito entonces cogemos un poquito de chicharrón lo agregamos y y y y y y y y vamos a proceder a tomar las pechugas y y y y y lo siguiente que vamos a hacer es y 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 perejil Recuerdan que le rectifique un poquito de sal y además de eso se me ocurrió echarle un poquito de vino, es opcional. Y vamos a probar. Delicioso, te invito a que lo hagas. Toma el chingo. Toma el chingo.